Esto ya parece una película, en plena crisis sanitaria, en plena caída económica, en pleno incremento de las tensiones entre China y Estados Unidos, la gigante tecnológica Huawei acaba de coronarse como la compañía que más ha vendido en el mundo, superando por primera vez a Samsung y jugando claramente en desventaja. Esta es una noticia que muchos analistas no pueden ni creer, pero es que incluso este dato puede no ser el más importante en estos días con respecto a Huawei, ya que la administración de Donald Trump ha decidido levantar el veto al gigante tecnológico asiático en materia del desarrollo de las redes 5G. Antes de ver el inesperado giro de los acontecimientos y cómo esta situación es una clara victoria en la carrera tecnológica de China, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. Estados Unidos confirmó que enmendará sus prohibiciones a las empresas estadounidenses que hacen negocios con la empresa china Huawei para permitirles trabajar juntos con el fin de desarrollar normas para las redes 5G, según informa Reuters. El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, confirmó la medida en un comunicado, declarando que la Casa Blanca no cederá el liderazgo en la innovación global. El departamento se compromete a proteger la seguridad nacional y los intereses de la política exterior de Estados Unidos, alentando a la industria estadounidense a comprometerse plenamente y abogar por que las tecnologías estadounidenses se conviertan en normas internacionales, declaró Ross. Según la declaración, la enmienda a la lista negra de Estados Unidos promueve los intereses de seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos, facilitando el liderazgo del país en los organismos de desarrollo de normas. En virtud de la nueva norma de la Oficina de Industria y Seguridad, la tecnología que no hubiera requerido una licencia para ser revelada a Huawei antes de la inclusión de la empresa en la lista de entidades puede ser revelada efectos de la elaboración de normas en un organismo de desarrollo de normas sin necesidad de una licencia de exportación. La medida se produce en medio de la continua presión contra Huawei por parte de Estados Unidos sobre las acusaciones de que la empresa coopera con el ejército y los servicios de inteligencia de Pekín y presenta una amenaza para la seguridad nacional del país norteamericano. Tanto Huawei como Pekín han negado tales acusaciones. Después de poner a Huawei en la lista negra el año pasado, la administración Trump instó repetidamente a otros países a no utilizar la tecnología china y a evitar la dependencia económica excesiva de China, pero ahora quiere participar con Huawei. Curiosamente, Londres concedió a Huawei un papel limitado en el trabajo sobre las redes 5G en el país, lo que provocó otra ronda de acusaciones por parte de la Casa Blanca de que la participación de Huawei en el desarrollo de la infraestructura 5G británica podría comprometer la seguridad del país. De esta forma, y aunque al inicio la guerra comercial que Estados Unidos mantiene con China perjudicó a Huawei más que a ninguna otra compañía, la firma oriental acaba de superar a Samsung como el principal fabricante de teléfonos móviles durante abril. El logro es mayor si se tiene en cuenta que la Casa Blanca impide a Huawei trabajar con empresas estadounidenses como Google. La firma debió dejar de utilizar Android y tener su propio sistema operativo llamado HarmonyOS, una traba que no tiene Samsung. Según un análisis del Counterpoint Research publicado en el medio Gismosina, el fabricante chino habría alcanzado el 19% del mercado, mientras que el gigante surcoreano llegó al 17%. A pesar del lanzamiento del S20, Samsung no pudo con una Huawei vetada en territorio estadounidense. Recordemos que a inicios de mayo se publicaron los primeros resultados trimestrales del año, que sorprendía a los analistas debido al buen rendimiento del mercado de smartphones, la cual había sido muy impactado por la crisis originada por el nuevo brote. Desde entonces, la solidez de Huawei a nivel de ventas ya no pasaba desapercibido, pues ante la desventaja respecto a las aplicaciones que ofrecían sus teléfonos como el Huawei Mate 30 y los Huawei P40, logró superar a Samsung, convirtiéndolo en el mayor fabricante de smartphones en el mundo. Para lograrlo, el gigante asiático puso en marcha una estrategia de ventas muy agresiva que gira respecto al precio de sus equipos, pues lanzó equipos a través de sus dos marcas, Huawei con mayores características técnicas y mejor estética y Honor, con configuraciones y aspectos más modestos, pero también un precio más bajo. Recordemos que hace unos días se presentó un memorándum por parte del fundador de Huawei, Renzenfei, en el cual comparaba el éxito de la compañía en convencer al Reino Unido para que les permita construir las redes 5G en el país con la victoria en la batalla de Stalingrado. Y es que convencer al Reino Unido de que permitiera a Huawei construir redes 5G es similar al éxito de la batalla de Stalingrado, que fue un nivel de inflexión que remodeló el panorama mundial. Publica The Wall Street Journal citando un memorándum que recoge palabras del fundador Renzenfei. La edición indica que el liderazgo del gigante tecnológico chino Huawei ha adoptado un vocabulario bastante bélico en medio de la complicada relación de la compañía con Estados Unidos. Citando una transcripción supuestamente confirmada por dos ejecutivos de Huawei, el medio afirma que durante su anterior visita al Centro de Investigación y Desarrollo de Huawei en Hangzhou, Renzenfei ordenó al personal a que tomara indicaciones de Google y que se adelantaran para abrir un camino de sangre. La visita tuvo lugar aproximadamente un mes después de que la hija de Ren, Meng Wanzhou, fuese arrestada en Canadá. La mujer ahora se enfrenta a la extradición a Estados Unidos por cargos de violación de las sanciones comerciales estadounidenses. Más tarde, mientras se encontraba en un campus de Huawei en China, Ren anunció a los empleados que la empresa ha entrado en estado de guerra. El Wall Street Journal también cita un memorándum escrito por la jefa de asuntos públicos de Huawei, Katherine Chen. Ren ha señalado el camino correcto para nosotros, que es adoptar una mentalidad occidental para resolver los problemas que enfrentamos en los mercados occidentales, declaró Chen, según se informa. Además, en este memo, Chen expuso la técnica comunicada por Renzenfei. se trata de un plan de tres frentes para combatir de nuevo, interactuar con los medios de comunicación internacionales, luchar por la entrada autorizada y gastar dinero en conocimientos técnicos. El mismo Ren habría descrito la técnica de compromiso público de la empresa como una campaña de marketing de malvaviscos. Huawei trató de mostrar al público las sospechas de la empresa con una ofensiva de llamamiento a los medios de comunicación, encabezada por Ren, que apenas había concedido entrevistas a los medios de comunicación internacionales hasta aquel entonces. No empujar demasiado laborioso, sin embargo, hacer que nuestros mensajes se peguen, reveló Chen. Después de prohibir a las agencias federales estadounidenses el uso de los productos de Huawei, la administración Trump también puso a la compañía china en una lista negra comercial y montó un empuje global para sacarla del lucrativo mercado 5G. Mientras que Estados Unidos acusa a Huawei de robar secretos comerciales y espiar en nombre del gobierno chino, Pekín y la empresa niegan enérgicamente las acusaciones. Lo cierto es que para muchos analistas, esta decisión de Estados Unidos de llegar a un acuerdo con Huawei significa que el gigante asiático se ha vuelto inalcanzable en la estructura del 5G. La gigante tecnológica parece no parar y el hecho de reaperturar más locales y generar más empleos en medio de una pandemia es la mejor demostración de esto. Huawei ha transformado su centro de servicio posventa y experiencia de Príncipe de Vergara en Madrid en un nuevo espacio de venta premium. Los principales medios tecnológicos afirman que hay promociones muy interesantes en su inauguración. Huawei continúa extendiendo su red comercial de tiendas de marcas únicas por las principales ciudades españolas. Hoy ha abierto su tercera tienda de venta premium en Madrid. Hasta ahora en este lugar, los usuarios únicamente podían llevar sus dispositivos Huawei para configurarlos, realizar reparaciones y consultas técnicas o conocer los terminales en primera persona. Pero en esta reinauguración se transforma en una tienda de marca única en donde los clientes podrán encontrar y comprar lo último en tecnología móvil, accesorios y todo el completo ecosistema integrado de productos Huawei. Pero además, los usuarios podrían seguir llevando sus dispositivos Huawei para que el equipo técnico de la compañía realice las reparaciones necesarias y gestiones del servicio postventa. Huawei lo tiene claro. Esta nueva tienda en Príncipe Vergara se suma a las dos que ya existían. La tienda Huawei en el Centro Comercial Agavía de Madrid y el gran buque insignia de Huawei en la Gran Vía Madrileña, con una superficie de 1.100 metros cuadrados, es el mayor espacio Huawei del mundo. El pasado febrero también se estrenó el Spy Huawei Barcelona. De esta forma, Huawei hace lo impensado. Si fue un golpe de suerte o parte de una estrategia eficaz, ahora todo dependerá de las decisiones que se tomen a partir de este momento. Para muchos analistas, la respuesta más evidente es que Estados Unidos quedó rezagado en tecnología mientras invertía en el sector militar. ¿Qué crees tú? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.